En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Señor. Celebramos hoy en la iglesia a Santa María Magdalena. Esta mujer que estuvo a los pies o al pie de la cruz de Jesús junto con la Santísima Virgen María y que ve a Jesús resucitado, la primera que lo ve. Es diferente y tenemos que distinguirlo porque las películas nos han confundido muchas veces y pensamos que María Magdalena era una prostituta y en ningún lugar se habla de eso. Tampoco es la mujer adúltera que fue, que iba a ser apedreada y que Jesús le dijo, nadie te ha condenado, etc. Es otra mujer. Esta mujer es de Magdala y tampoco es la hermana de Marta, también se llamaba María, porque la otra era María pero vivía en Betania y esta vive en Magdala, María Magdalena. Magdala está junto al lago de Galilea, a diferencia de Betania. Entonces estamos hablando de otra mujer. Pero las telenovelas o las series y las películas han hecho lo que quieren y mucha gente sin leer, sin leer bien la palabra de Dios, pues se va confundiendo. Lo que sí podemos destacar de esta mujer, pues es su amor por el Señor. Lo sigue, se convierte en una discípula, se une a la Santísima Virgen María en la pasión del Señor. Y luego ella, quizá con otras mujeres, fue al sepulcro porque quería ungir el cuerpo del Señor. Recordemos que el cuerpo de Cristo había sido bajado de la cruz como que de prisa y había sido llevado a sepultar sin todos los rituales que hacían los judíos. Entonces fue el viernes la muerte del Señor. María Magdalena deja pasar el sábado porque el sábado era un día que tenían que cuidar el sábado, el sábado que no debían de caminar cierta distancia, no debían hacer ciertas cosas. Finalmente llega el domingo y ahora sí va. Y a lo que va es a seguir expresando su amor a su maestro. Los discípulos ya no volvieron. Recordemos los de Maús, esa tarde se van a ir desesperanzados, aun y cuando habían escuchado que las mujeres decían que Jesús estaba vivo. Bueno, pero ella no, ella está firme aún. Su amor está intacto. Jesús había muerto y ella no sabía que había resucitado, pero su amor está intacto. Se encuentra con el Señor. Se hablan con amor porque ella le dice Rabuní cuando lo reconoce. Y Jesús le dice, ve a decir a mis hermanos, subo al Padre, etcétera. Lo importante es que ella se convierte en la primera que anuncia la resurrección. Si nosotros como cristianos estamos llamados a anunciar la muerte y resurrección de Cristo todo el tiempo, pues entonces tomamos esta lección de esta mujer, que es la primera que lo anuncia y que nosotros estamos llamados a hacerlo igual. Nosotros decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Que Jesús está vivo lo tenemos que anunciar siempre. Por eso que nada nos detenga en nuestro anuncio de que Jesús está vivo. Así como María Magdalena, que nuestro amor nos mueva a proclamar la resurrección del Señor. Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.